¡Vamos! 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 ¡Ese nos ha flipao! ¡Coño! ¡Buenos días! ¿Hasta afuera? ¡Ocupación va! ¡Ocupación va! ¡Ocupación va! ¡Ocupación! ¡Ocupación! Me he de venir ahora denunciando ¿Dónde está ocupado? ¿Dónde está ocupado? ¿Dónde está ocupado ahora? No, que me expliques, a ver por qué me has pegado Sí, el año está hecho Me expliques tú como agente y como persona también